Guarden silencio, señorías. Buenos días, señorías. Señor Martínez, guarden silencio. Buenos días, señorías. Buenos días, señores consejeros del Gobierno de la región de Murcia. Bueno, quiero comenzar haciendo referencia al contexto en el cual se plantea ya el debate final hoy de la ley de transparencia y participación ciudadana, no así del buen Gobierno, no se incluyen medidas de buen Gobierno. Bueno, el contexto en el cual se plantea es un contexto, evidentemente, de presión social, de contestación social, de preocupación por parte de la gente, por parte de la ciudadanía, por el comportamiento de las instituciones públicas en los últimos años. Es ese contexto el que ha forzado, en definitiva, que el Partido Popular haya dado su brazo a torcer y que, por fin, se pueda debatir, aunque sea de manera limitada y constreñida, esta ley de transparencia. No es, por tanto, un acto voluntarista del Partido Popular, no es tampoco un acto entusiasta del Partido Popular, es un acto que el Partido Popular realiza forzado por las circunstancias sociales, por la presión de la gente, por la desafección que la gente manifiesta hacia los partidos políticos, hacia sus instituciones, y todo ello como consecuencia de una permanente opacidad en el funcionamiento de las instituciones, como consecuencia de un funcionamiento caciquil, como consecuencia del funcionamiento de lo que se conoce popularmente como el chanchullo, del enchufismo, del caciquismo y también la manifestación evidente y palmaria de la corrupción en las instituciones en nuestro país. Son estas situaciones las que provocan la necesidad de una ley de transparencia. Sin embargo, la necesidad objetiva como tal era anterior, la necesidad objetiva se planteaba ya antaño y, por tanto, era antes cuando se tendría que haber materializado esta ley de transparencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional y en otros ámbitos. Es una ley de transparencia a la que hoy, finalmente, vamos a sancionar selectiva y parcial. No abarca a todos los ámbitos que tendrían que ser, a nuestro juicio, objeto de transparencia y también es parcial en este sentido porque no profundiza lo suficiente, porque se queda a medio camino en muchos casos. En cualquier caso, es un avance con respecto a lo que hay, evidentemente, y eso no tenemos ningún tipo de problema en reconocer que un avance tibio, tímido, se da, pero claramente insuficiente. Y la ciudadanía, sin duda alguna, no lo va a entender. No lo va a entender como un paso suficiente ni como un paso que vaya a revertir la situación de desafección que la ciudadanía tiene con respecto a sus instituciones. Sobre todo porque no hay un elemento fundamental y es la ejemplaridad, el dar ejemplo. Yo creo que una ley tiene que ir acompañada también con hechos y hechos claros, contundentes, en los que se dé ejemplo. Y eso, sin embargo, pues no se ha podido materializar ni con la ley ni tampoco con actuaciones por parte del Gobierno. Presentamos un conjunto de enmiendas con la intención, precisamente, de subsanar estas deficiencias a las que he hecho referencia. Por un lado, consideramos necesario que, entre tanto, no haya una ley específica en la que se regule de forma amplia el buen Gobierno, aspectos relativos al buen Gobierno. Creemos que sí que habría que incluir en esta ley, a vida cuenta sobre todo del poco margen temporal que queda, unos aspectos relativos al buen Gobierno. Y por eso planteamos nosotros una enmienda que va en ese sentido de que se reconozca parcialmente, aunque sea parcialmente, algunas cuestiones relativas al buen Gobierno, pero que son, sin duda, algunas sustanciales y que son fundamentales. Las enmiendas que hemos presentado plantea una de ellas, concretamente, hace referencia al principio de gratuidad, de acuerdo con el cual tanto las solicitudes de acceso como su materialización serán gratuitos. A este respecto, se eliminan todas las exacciones legalmente establecidas por expedición de copias o soportes vinculados con el derecho de acceso a la información pública objeto de esta ley. El argumento que dio el portavoz del Partido Popular al respecto era prevenir, sin duda alguna, las posibles solicitudes masivas de información que pudieran realizar multinacionales y empresas inmobiliarias. Hombre, a mí no me preocupa porque, en cualquier caso, ahora, sin ley de transparencia, siempre ha tenido acceso a esa información, siempre ha tenido acceso, es decir, ha habido opacidad para la gente, para la ciudadanía, para instituciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, para las multinacionales y para las empresas inmobiliarias, sin duda alguna, lo que ha habido ha sido una transparencia, no solo una transparencia, sino una connivencia tremenda con la Administración pública. Pues ahí tenemos el caso de Nuevo Cartago, entre otros ejemplos que pudiéramos plantear. Pero, en cualquier caso, yo sí que estaría dispuesto a una enmienda transaccional en el sentido de que se estableciese la cautela con respecto a las multinacionales y empresas inmobiliarias o de otra naturaleza, digo inmobiliarias porque fue lo que dijo el portavoz del Partido Popular, una cautela, pero que se eximiese de dichas exacciones a particulares y a instituciones sin ánimo de lucro. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que con la aplicación de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación al funcionamiento de las propias Administraciones públicas, toda la información, entiendo yo que precisamente para evitar el costo económico, pues debería suministrarse en soporte informático o telemático, con lo cual, pues el coste sería mínimo o sería incluso…, o incluso no habría prácticamente ningún coste. En consecuencia, nosotros mantenemos esta enmienda. Otra enmienda, precisamente, lo que pretendemos es eliminar cualquier tipo de limitación al acceso a la información y a la transparencia. Por eso, el criterio discrecional que se establece en la proposición de ley, de que sin que se vea afectado el normal funcionamiento de los servicios públicos, bueno, evidentemente no se tiene que ver afectado, pero planteado tal y como está planteado, sin establecer de una forma concreta en qué medida puede estar afectado el normal funcionamiento de los servicios públicos, puede introducir un elemento de discrecionalidad que impida, en definitiva, ese acceso a la información. Naturalmente, planteamos otra enmienda que va en el sentido de que el objeto de transparencia, es decir, la aplicación de la ley de transparencia, no se circunscribe exclusivamente a la Administración autonómica, sino también a las entidades que integran la Administración local de la región de Murcia. Consideramos que es fundamental ampliar el ámbito de sujeción a la norma que aquí se plantea. Y, en este mismo sentido, planteamos otra enmienda en la que se incluya la siguiente previsión, con el fin de ampliar el ámbito subjetivo. Las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el registro de entidades religiosas que reciban ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas de la región de Murcia. Las obligaciones de publicidad activa, en este caso, no solo deben afectar a las subvenciones o ayudas que se reciban, sino también a cualquier otra ayuda de carácter económico que adopte otras fórmulas jurídicas, como, por ejemplo, las desgrabaciones y exenciones fiscales, que son otra forma de ayuda indirecta. Creemos, en consecuencia, que la transparencia también ha de obligar a entidades de esta naturaleza y, en consecuencia, planteamos ampliarlo. En un sentido también similar, planteamos en otra enmienda la ampliación del ámbito subjetivo a empresas que afectan muy directamente a las arcas locales y a las economías domésticas de los ciudadanos. Por tanto, planteamos que las empresas prestadoras de servicios públicos, en régimen de gestión indirecta, particularmente las que gestionen servicios como el abastecimiento de agua potable, recogida de residuos domésticos y limpieza viaria, deberán cumplir con las obligaciones de publicidad activa de entre las previstas en la ley que se determinan reglamentariamente. Yo creo que es fundamental, sobre todo, con el conflicto que ya hay, ya hay que se plantea, con las subidas indiscriminadas del precio del agua potable de empresas que son las que condicionan finalmente el precio del agua potable, sin que haya una justificación económica clara y transparente. En consecuencia, planteamos también que en ese ámbito tiene que plantearse la…, y sobre todo, estamos hablando, en algunos casos en los que las empresas tienen el capital minoritario, el 49% y el 51% pertenece a la entidad local, y, sin embargo, quien marca la política de precios y quien impone en definitiva los criterios de gestión es la parte privada. Por ese motivo, creemos que es indispensable ampliar el ámbito subjetivo en este contexto. Hay otra enmienda en la que planteamos que las empresas que tienen que ver con conciertos privados, conciertos privados en lo que son los sistemas públicos privados, en sistemas de educación, deporte, sanidad, etcétera, que se establezcan, pues, que se sujeten al desarrollo de la ley, y no exclusivamente o únicamente a sus normas reguladoras. Y, en este sentido, se ha presentado una enmienda transaccional por parte del Grupo Parlamentario Popular, que yo anuncio aquí que acepto y, en consecuencia, como va en un sentido en el fondo de la cuestión, que coincide con el planteamiento de la enmienda presentada por la Izquierda Unida, pues, esa enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular la acepto. Otra cuestión que planteamos, otras enmiendas que planteamos hacen referencia a otras han sido aceptadas, y, concretamente, dos, la de que las titulaciones académicas, el perfil de los cargos públicos, solo se publicarán, pues, aquellos títulos académicos superados por los altos cargos, con el fin de evitar ambigüedades, confusiones o, en fin, el hecho de que algunos altos cargos pongan los estudios realizados, aun cuando no hayan completado los mismos y, en consecuencia, no dispongan todavía de la titulación. Obviar esos elementos y, en consecuencia, hacer referencia exclusivamente a la titulación obtenida. La otra enmienda que ha sido aceptada, y, bueno, quiero expresarla aquí también y agradecer que haya sido aceptada, en la que se habla de que los dictámenes preceptivos del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, pues, tendrán una especial consideración. Por tanto, la defensa que hacíamos de alza primar sobre otros documentos, los dictámenes de ambos consejos, pues, ha sido aceptada y creo que eso, pues, enriquece una ley que, aunque sea limitada, pues, va a suponer, en algunos aspectos, pues, algún paso positivo. Planteamos también otras enmiendas, como la que hace en referencia a que las subvenciones agrícolas que reciben, que se reciben en la región de Murcia por parte de distintas entidades o empresas que son cofinanciadas, es decir, subvenciones agrícolas que están cofinanciadas con fondos públicos, tanto los de la Unión Europea son fondos públicos, y están sujetos también, efectivamente, una normativa de control y de transparencia. Pero la parte cofinanciada por parte de la Administración Regional también ha de ser, en consecuencia, sometida a procesos de información y de transparencia. Esa también la hemos planteado, aunque se rechazó en comisión. Otra de las enmiendas hace referencia a que se mencione expresamente los intereses generados y satisfechos de la deuda, con el fin de que se conozcan los efectos derivados de las decisiones económicas y financieras adoptadas por las Administraciones públicas. Yo considero que es una medida absolutamente necesaria, indispensable, con el fin de que se conozcan las repercusiones en la toma de decisiones que puedan tener, pues, en fin, consecuencias importantes. Ahí tenemos el ejemplo del aeropuerto de Corbera, el ejemplo de la desaladora de Escombreras, y en fin, y otros ejemplos que se podrían, sin duda alguna, poner de manifiesto. Otra de las enmiendas hace referencia a garantizar la participación ciudadana, y en este sentido planteamos que, si la consejería afectada estimase que la iniciativa que se presenta, la iniciativa popular, excede en algún aspecto de las competencias de la comunidad autónoma de la región de Murcia, o se refiere a materias excluidas de la iniciativa legislativa popular, antes de la iniciación de la recogida de firmas y, previamente, la desestimación de la iniciativa, lo pondrá en conocimiento de los órganos de transparencia y participación ciudadana, para que emitan informe sobre esos extremos, con el fin de no poner obstáculos o limitarlos en lo que es la acción directa por parte de la ciudadanía en una iniciativa legislativa. Y también planteamos, coincidimos con el planteamiento que ha hecho el señor Oñate en cuanto al Consejo de Transparencia. Creemos que el Consejo de Transparencia tiene que ser totalmente independiente y no se puede poner al zorro en aguardar el corral de las gallinas y los pollos transparentes, porque entonces no serviría el Consejo de Transparencia como tal. El Consejo de Transparencia, y ahí coincidimos con el criterio que planteó el presidente del Foro de Transparencia de la región de Murcia, en el sentido de garantizar siempre, siempre, siempre el no control por parte del grupo mayoritario o del Gobierno, por lo menos buscar fórmulas como la de los dos tercios, la fórmula del consenso, la fórmula de figuras que puedan actuar con total y absoluta independencia. Yo creo que eso es importante y es fundamental, independientemente de quién gobierne. Y en ese sentido, pues, nos hemos pronunciado. Y, por último, una enmienda que tiene que ver con las medidas de buen Gobierno, que nosotros entendemos que en tanto en cuanto no se apruebe una ley del buen Gobierno, deberían plantearse, y por eso planteamos un nuevo título, el título cuarto y un nuevo artículo, el 34, de medidas de buen Gobierno, en las que establecemos causas de inelegibilidad. Y yo creo que esto es fundamental. Y ese debate se está planteando. Incluso, pues, hay planteamientos y pronunciamientos diversos, dispares incluso, por parte del Partido Popular. Yo lanzo la pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo en que en las listas electorales del próximo mes de mayo haya candidatos de cualquier partido político que sea que se encuentren imputados formalmente por corrupción política o administrativa? ¿Están ustedes de acuerdo con que eso se mantenga? ¿O están ustedes de acuerdo en que no se permita bajo ningún concepto que quien se encuentre en una situación de esa naturaleza, sin que eso suponga prejuzgar, naturalmente, la presunción de inocencia que se mantiene? No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión simplemente de ejemplaridad. ¿Están ustedes de acuerdo con eso o no? Porque ese es el quid de la cuestión, y es el quid de la cuestión de la enmienda que planteamos. Y es que será causa de inelegibilidad de los senadores de designación autonómica la imputación formal en el ámbito procesal penal de un delito de corrupción política o administrativa. Es decir, los diputados autonómicos que elegimos aquí, en esta Cámara, ¿es que no están ustedes de acuerdo en establecer esa cautela y, en consecuencia, impedir legalmente que se elija a un candidato a senador autonómico, sea del partido que sea, que se encuentre en esa situación? Es decir, si no aceptan esta enmienda, están aceptando, en consecuencia, que sí que se pueda elegir como candidato autonómico alguien que se encuentre en esa situación. Como también será causa de inelegibilidad de los diputados la imputación formal en el ámbito procesal penal de un delito de corrupción política o administrativa. ¿O consideran ustedes que sí que pueden aparecer en las próximas listas del mes de mayo candidatos del partido que sea, que se encuentren en situación de imputación formal por corrupción política o administrativa? Está el apartado C. También se pueden plantear enmiendas transaccionales aquí –lo digo al Grupo Parlamentario Popular–. Está el apartado A, el apartado B, el apartado C, o incluso se pueda votar independientemente –y ofrezco esa posibilidad– de que se fraccione la enmienda 16.326 y, en consecuencia, que se vote independientemente los apartados. Lo digo por el apartado C. Será causa de cese de consejeros del Gobierno autonómico y altos cargos la imputación formal en el ámbito procesal penal de un delito de corrupción política o administrativa. Yo creo que este criterio es más racional desde el punto de vista jurídico y político que el criterio de la generosidad. El criterio de la generosidad está muy bien, señor Gárrez, ya le doy la bienvenida, pero ese criterio, el de la generosidad, está bien en otro ámbito, en el ámbito político y en el ámbito jurídico, entiendo que hay que establecer ese criterio. En cualquier caso, si tiene usted impedimentos o limitaciones de quien todavía sigue tomando decisiones con su dedo y usted no puede hacer más allá de lo que hace, está el apartado A y el apartado B, que yo creo que es razonable que en las listas formalmente no haya nadie que se encuentre en situación de imputación formal, sea del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD, del partido que sea, en definitiva. Yo creo que es una medida que sería positiva. Y, por tanto, ofrezco la posibilidad de que se pueda votar independiente el apartado A, el apartado B, el apartado C, por la situación en la que se encuentra el presidente maniatado por el señor del dedo que está en Bruselas. Bien, las personas… Es otra de las propuestas que hacemos. Las personas que se encuentren, que desempeñen un alto cargo, están obligadas a inhibirse del conocimiento de asuntos en los que hubieran intervenido en los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración, hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien convivan en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado. A tal fin, deberán formular declaración de actividades en los términos previstos en la presente ley. Y, por último, los altos cargos con posterioridad al cese en el cargo para cuyo ejercicio hayan sido nombrados, elegidos o designados, no podrán desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente como alto cargo ni suscribir durante los dos años siguientes personalmente o por medio de empresas o sociedades en las que tengan una participación superior al diez por ciento o que sean subcontratistas de estas, ningún tipo de contrato de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado con la Administración, los organismos y entes del sector público autonómico en los que han prestado servicios como alto cargo. Del mismo modo, y en este mismo plazo de dos años no podrán formar parte de consejos de Administración de Empresas que gestionen servicios públicos de cualquier naturaleza, incluidos los servicios públicos universales. Una cautela para evitar, pues, el posterior tráfico de influencias que se pudiera plantear por parte de altos cargos. Este es el conjunto de enmiendas que hemos presentado con el fin de enriquecer esta Ley de Transparencia y que, sin embargo, han sido rechazadas en comisión. No sabemos qué fortuna puedan tener, pero, sin duda alguna, creo que sería un paso fundamental, fundamental, pues, que se profundizase y se fuese más allá y no se asumiese un criterio de transparencia selectiva y parcial, autolimitativa, como el que ha adoptado el Grupo Parlamentario Popular. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Morales. Gracias, señor Pujante. Gracias, señor Pujante.